En la Tabla Pub Restaurant, somos pioneros en ofrecer una variada opción de tablas en nuestra hermosa ciudad de Temuco. Con más de 15 años de experiencia, también contamos con platos de carnes, mariscos, pastas, sándwich, discos y una variedad en tragos nacionales e internacionales. Aquí podrá disfrutar de un grato ambiente de lunes a sábado desde las 18 horas de en a visitarnos. Estamos ubicados en calle Ochteter, 408 a Pasos de Avenida Alemania. Te esperamos.